El 1 y el 2 de noviembre se celebra en Bolivia la fiesta de todos los santos. Bueno amigos, hoy estamos en el Cementerio General para conocer y adentrarnos más en lo que es el Día de los Muertos o como se lo conoce más en Bolivia como la fiesta de todos los santos. Nos encontramos en este lugar ya que este lugar es parte de la celebración, parte de la fiesta se realiza en este lugar. El Cementerio General está ubicado en la zona noroeste de la ciudad, exactamente en el macro distrito Max Paredes. El Cementerio General está repartido más o menos en 3 kilómetros y es el cementerio más grande de toda Bolivia con un poco más del 95% actualmente ocupado. A diferencia de otros países que también conmemoran esta fecha, en Bolivia se realizan rituales bastante particulares. Rituales que amalgaman la cultura de los pueblos originarios con la cultura religiosa traída por los españoles. En la tradición andina la muerte para ellos no existe ya que es una transición porque para ellos la vida es eterna. Desde siempre la comunidad indígena de Bolivia ha celebrado una vez al año el Día de los Muertos. Para recordar y compartir con las almas que terrenalmente ya no están. Solo y triste llorando estoy porque me habrá dejado mi papito duele. Solo y triste llorando estoy porque me habrá dejado mi papito duele. Se dice que las almas arriban al mundo terrenal a las 12 del mediodía del 1 de noviembre. Las familias se reúnen en los campos santos para preparar una mesa sobre la que se extiende un mantel además de flores, adornos y también mucha comida. Si la tela es blanca es porque el difunto recordado es un niño. Pero si la tela es negra o es oscura el difunto es una persona mayor. ¡Gracias! 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 En estas comilonas, en estos banquetes también se acostumbra a dar serenatas o hacer representaciones musicales. La creencia es que las almas permanecen en la tierra 24 horas. Como se los había dicho, todas las personas esperan la llegada, esperan el arribo de estas almas el 1 de noviembre a mediodía. De manera que el 2 de noviembre a mediodía, los familiares se despiden de los comensales espirituales hasta una próxima visita. Siempre con abundante comida y con mucha bebida. Ya que las almas necesitan bastante energía para el camino de regreso al cielo. En la mesa se disponen los alimentos que más solía disfrutar el fallecido. Además de diferentes y pequeñas figuras hechas con masa de pan, como por ejemplo las escaleras, las tantahuahuas y demás. Sin embargo, esta tradición con el tiempo ha ido perdiendo fuerza para dar paso a nuevos modos, a nuevas modas culturales provenientes del mercado imperialista, cuando no el imperio. Como la fiesta de Halloween que llegó a la región hace menos de un par de décadas. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, mientras descansamos les voy a comentar cómo funciona esto del negocio de la música, del canto, del rezo, cómo ellos aprovechan este día. Existen básicamente dos tipos. Hay personas que cambian el rezo, que cambian el canto, que cambian de los productos comestibles, que se ponen en la mesa, que las personas hacen de ofrenda. Algunas personas cantan, rezan a cambio de la comida que se pone en los altares. Y hay también grupos musicales, los cuales cobran preguntando el promedio del costo por los grupos, por una tanda, está más o menos por los 100 bolivianos. Y son por lo menos unas 4 a 5 personas. Han visto que hay bastantes personas con bolsas de yute encargando en las espaldas. Todo eso es lo que han recolectado en la mañana, rezando, algunos cantando. He visto personas que andan con más de una bolsa, que es bastante todo lo que han recolectado. Se podría decir que han estado toda la mañana cantando y rezando. Como por ejemplo esta persona que tiene su bolsa de yute, con bastante de lo que ha conseguido. Amigos, también tenemos por aquí estas escaleras que las personas pueden agarrar para llegar a los nichos, a estas tumbas de por aquí arriba, que sin estas escaleras no podrían hacerlo. Amigos, me acuerdo que de chico, con mis amigos, íbamos a rezar a las casas. Íbamos a rezar a cambio de masitas. Allá en las casas te abrían las puertas, donde preparaban mesas. Y a cambio de vos ir a rezar, recibías masitas. Es una tradición que con los años se ha ido perdiendo, ya que cada vez menos casas abrían las puertas para que uno pueda ir a rezar. Y hoy en día, la verdad, que no tengo idea de cómo estará esa tradición, ya que es bastante tiempo el que no paso esas fechas allá en tu pisa. Amigos, miren, ya son casi las 12. Y hay personas que recién están llegando, hay personas que recién están armando sus mesas. Y teóricamente, como se los había dicho, se dice que a las 12 del 2 de noviembre, o sea, hoy día es la hora en la que se despide al Ahayu de las personas que ya no están. El Ahayu es el alma en Aymara. Te dejé, te abandoné, sin reconocer tu amor, perdón. Te pido, Padre mío, de mi corazón, por ingrato que te sigo. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era...